Mi amor, qué bueno que llegaste, porque te tengo una sorpresa. Nada que ver. Invité a una persona muy especial a comer. Patricio, qué gusto. Cosas de mujeres. Señora Olga, la llaman que para confirmarlo de una cita de un masaje. Ah, sí. Amor, te encargo muchísimo. Sí. La encontré. ¿Perdón? Adelante. Gracias. Mucho y hasta pronto. Bye, Flor. Gracias por todo. Vaya, ¿de qué? Hasta luego, Patricio. Hasta luego, Flor.